Abierto de Australia 2017 5 partidos para la historia entre Roger Federer y Rafael Nadal. Este domingo en Australia volverán a verse cara a cara en uno de los grandes clásicos del tenis de todos los tiempos. El Hada Noticias. Es el superclásico del tenis moderno. Y llega en un momento en el que todo el ambiente hacía fuerzas para que se volvieran a encontrar. Las lesiones los alejaron de las canchas y pusieron en duda la vigencia de dos grandes. Pero ahí están. De nuevo. Ayudados por el cuadro, que se fue abriendo. Sin Novak Jokovic. Sin Andy Murray. A paso firme. Cada uno con su estilo. El del español, siempre combativo, con el físico como principal carta de resistencia. El del suizo, con elegancia y prolijidad, haciendo de cada partido una clase. La final soñada ya es realidad. Será en Australia, en la madrugada de domingo Argentina y en el primer grande slam del año. Será un capítulo más del superclásico del tenis moderno, que ya presentó partidos que quedarán grabados en la historia del deporte. 1. Final Wimbledon 2008. El domingo 6 de julio de 2008 para muchos se jugó la mejor final de un torneo de tenis de los últimos tiempos. Era el bloque número 18 entre Federer y Nadal, y el mallorquín llegaba con una ventaja de 11 a 6 ante el suizo en el historial. Esta ha sido la mejor final que he visto en mi vida, sintetizó John Senroy. Y el propio Federer reconoció tiempo después que la derrota más dura fue en Wimbledon 2008, aunque al mismo tiempo fue especial formar parte de ese encuentro. En un primer momento dolió, pero luego no. Una batalla a 5 sets. Inolvidable. Que parecía iba a ser de Nadal con comodidad, pero que encontró el carácter de Federer para reponerse y estirar la definición hasta el agónico cierre. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7. Festejó Nadal en su primer título en el césped londinense. 2. Final Wimbledon 2007. Ese año se enfrentaron 5 veces y Federer se quedó con 3 triunfos, incluido el de Wimbledon. Otra vez un partido largo y de trámite cambiante. El suizo se llevó el primer y el tercer set en los quiebreats y se preparaba para liquidar la historia. Pero Nadal se impuso en el cuarto y consiguió algo pocas veces visto. Federer perdió la paciencia y hasta le protestó al juez de silla por los resultados del ojo de halcón. El quinto y decisivo fue palo y palo. Federer levantó 3 puntos de quiebre y logró ganarle el saque a Nadal en el sexto game para encaminar el triunfo y llevarse su quinto título de la catedral. 3. Final Australia 2009. En 2009 solo chocaron dos veces, con un triunfo por lado. Y una de ellas fue en Melbourne, donde volverán a verse las caras este domingo. Con una particularidad. Era la primera vez que Rafa llegaba a una final de un grande slam en superficie dura. En cambio para Roger era su lugar en el mundo. Ya tenía 3 títulos de Australia y 5 en el abierto de Estados Unidos. Pero el español dio el golpe. Luego de más de cuatro horas, se impuso 6-2 en el quinto y conquistó uno de los choques más recordados de su historial contra el suizo. Así también se alzó con su sexto campeonato en torneos grandes. 4. Masters de Londres 2011. Por ese entonces ya había un tercero en discordia. Novak Djokovic. Tanto era así que en 2011 Nadal no pudo ganarle ninguna de las seis finales que jugó contra el serbio, quien se apoderó del número uno del ranking. El superclásico del tenis llegó sobre el final del año, en la ronda inicial del Masters. En esta ocasión no hubo equivalencias, fue un festival de Roger. 6-3 y 6-0. El suizo dio catedra y luego se quedó con el torneo al vencer en la final a Jo Wilfried Tsonga. Y llegó a su sexto Masters. 5. Semifinal Roland Garros 2005. Federer avanzaba en París con un único objetivo. Alcanzar el título de grande slam que le faltaba. Ya venía de ganar tres torneos grandes consecutivos y quería seguir la gesta. Pero cayó en el polvo de ladrillo, la superficie preferida para un Rafa Nadal en su esplendor. El español sorprendía a todo el mundo corriendo como un animal, defendiendo pelotas que parecían insalvables. Fue triunfo para el español en cuatro sets. 6-3-4-6-6-4-6-3. En el día de su cumpleaños número 19. Un par de días más tarde conseguiría su primer grande slam al vencer en la final al argentino Mariano Puerta. Desde ese momento, Rafa se convirtió en un karma para Federer en Roland Garros. Le ganó cuatro veces consecutivas. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.